Primero fue una gresca donde comerciantes se enfrentaron entre sí por unas edificaciones que, según una parte denunciaba, se estaría haciendo de forma ilegal. Y hoy se vio cómo los trabajos continúan en el Emporio Apeat, pese a no contar con licencia de construcción, como la propia gerente municipal comentó. Esta vez visitamos las instalaciones del Emporio Comercial y verificamos que las construcciones, pese a estar en evaluación, continúan realizándose en las segundas plantas. El ingeniero ha venido y ha dicho que sí, puede. Sí, puede. ¿Pero la municipalidad qué ha dicho? Que no. La municipalidad no sé, yo no. Ha dicho que no, la municipalidad. La municipalidad se construye, se sigue construyendo. Ante ello, nos dirigimos a la oficina de la Presidente de Comerciantes de este Emporio Comercial, pero la señora Rita Román no se encontraba. El caso está en manos de las autoridades ediles, específicamente en la Gerencia de Desarrollo Urbano. Se espera una pronta intervención para verificar las condiciones técnicas adecuadas en salvaguarda de los futuros clientes y trabajadores de este centro comercial.